A tres días del Perú-Uruguay. ¿Quieres saber todas las novedades de la selección peruana? Entonces quédate hasta el final de este video. Yo soy Pamela Ríos y estas son las cortitas del Diario Deportes. Y vamos a arrancar hablando de Alianza Lima y Jefferson Farfán, que el día de ayer regresó a las canchas después de tres meses anotando un gol, y que además le dio la victoria a Alianza Lima frente a la Universidad César Vallejo por 1 a 0. La foquita ingresó en el segundo tiempo del partido y demostró todo el esfuerzo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos meses. Porque, ojo, Jefferson Farfán estuvo en un inicio en terapia, luego entrenando en la Lidena, también con Alianza Lima. Hubo un tiempo en el que incluso estuvo haciendo doble turno y las últimas semanas también con un preparador físico. Y aparte también de todo el tema de su terapia, que lo ha mantenido a lo largo de estas últimas semanas también. Merecido retorno finalmente de la foquita, que además, pues, no le da una alegría a Alianza Lima tremenda en estas semanas que va a tener de para antes de enfrentar a Deportivo Binacional. Porque, claro, ahora la Liga 1 se pone en pausa porque vienen las eliminatorias. Pero, ojo, también, y aquí un dadito, de que esta no es la primera vez que Jefferson Farfán regresa con gol, luego de una larga para. Recordemos que en su debut con Alianza Lima, este año frente a Municipal, también regresó con gol. Y además, también lo hizo el año pasado con el Locomotive en el 2020, luego de haber estado bastante tiempo ausente por el tema de su lesión. Ahora, Alianza Lima, después de esta victoria, es líder indiscutible de la fase 2 con 21 puntos. Manucci segundo tiene 16. Además, está solamente a un punto de esportes y sale en el acumulado y sumó su partido número 12 sin perder. Y Angelo Campos, su noveno partido con ningún gol en contra. 2. Y pasamos a hablar de la selección peruana. ¿Por qué? Porque hay novedades y hay desconvocados en la selección de Uruguay. Finalmente, Luis Suárez, Edison Cavani y Sebastián Cuates no van a poder estar presentes para el partido de este jueves. Y que por ahí nos podría dar cierta ventaja. Pero no hay que confiarnos porque tampoco nosotros vamos a tener a Gianluca Lapadula, quien está suspendido para este partido. Y también han habido algunos cambios porque se sumaron Martín Távara y Gilmar Lora. En el caso del lateral derecho de Sporting. Cristal fue llamado luego de que Luis Alvíncula sufriera un golpe en el partido de Boca del día de ayer. Así que él tuvo que llegar a la concentración ya de Perú en Miraflores en el Hotel Hilton para ponerse, pues no, ya a las órdenes de Ricardo Gareca. Hoy entrenan por la tarde y hoy también, ojito, llega ya Paolo Guerreiro. 3. Y finalizamos hablando de Lionel Messi porque al fin el día de ayer hizo su debut con el PSG. En el partido frente a Reims donde los parisinos terminaron ganando 2 a 0 con doblete de Mbappé. Que dicen que podría ser el último partido en la Ligue 1 antes de partir al Real Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas porque mañana termina el mes y con ello el mercado de pases de Europa. Ahora, el argentino, el día de ayer ingresó a los 66 minutos por Neymar y fue evasionado por todos los hinchas que se encontraban en el estadio. Un poco raro tal vez porque luego de 21 años lo vemos vestir otra camiseta que no es la del Barcelona. Porque como bien recordamos él llegó a España cuando tenía apenas 13 años. Y nos vemos el día miércoles ya con toda la previa del partido. Pero antes no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Youtube y también en Twitter. Ahora sí que tengan un lindísimo inicio de semana. Chao, chao. 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 ¡Gracias!